Yo quiero que no me pasen, yo lo atramos aquí, lo pegamos con un rodillo. No, ya, ya, ya. ¡Oh, ya! Bueno, mis amigos, me encuentro frente al Miami-Dade County Auditorium, donde se presenta hoy jueves, septiembre 18, el dúo Buena Fe. Aquí la comunidad cubana exiliada en esta protesta en contra de la presencia de los músicos en nuestra ciudad. Como han podido ver a través de las redes sociales, el dúo Mala fue ofendiendo a las damas de blanco, donde las llaman las puñeteras damas de blanco. También le celebraron el cumpleaños a Fidel Castro, el dictador de Cuba. Soy el Mr. Video, el bloguero de Jaya Lía, recogiendo imágenes en vivo de la enorme protesta frente al Miami-Dade County Auditorium aquí en la ciudad de Miami. Repito, el concierto del dúo Buena Fe. Aquí la gente con sus clasos en solidaridad con la protesta. Aquí se encuentra la policía de la ciudad de Miami. Este es el Miami-Dade County Auditorium, donde se presenta esta noche el dúo Buena Fe. Y aquí al frente, donde yo me encuentro, está la protesta del exilio cubano en contra de la presencia de Buena Fe. ¡El exilio está vivo! ¡A ver, los patristas! Vamos, recogiendo imágenes en vivo para todos ustedes. Se encuentran canales locales de la ciudad, recogiendo las imágenes en vivo, también para la televisión local. El exilio cubano indignado con la presencia de Buena Fe, como han visto en las redes sociales, ofrendiendo a las damas de blanco, donde le rindieron tributo a Hugo Chávez y al dictador de Cuba, Fidel Castro. Yo soy Andy, el bloguero de Haya Lía, recogiendo imágenes en vivo para este tu canal Ciudadanos Online, en el mismo medio de la protesta. Yo soy Andy. Una enorme protesta frente a las Miami-Dade County Auditorium, en contra de la presencia de Buena Fe. Vamos a recoger Fisma, a recoger Fisma para sacarlo de ahí. Y siempre la última palabra ante estas sabandijas que han venido aquí, a Miami, a burlarse de nosotros. Aquí se encuentran presentes distintas organizaciones del exilio. Buenas noches a todos y a la gente de los que se encuentran aquí. Gracias, pero muchas gracias a todas las personas mayores que nos encontramos aquí. Pero muchas gracias a un abrazo grande, a tanta juventud, a tantas damas de blanco que vengan por acá. Que se encuentren dentro de los otros siempre. Un fraternal abrazo para todas. Que Dios las bendiga, que los acompañen siempre. Los brazos abiertos para ellas. La Asociación Patrimia de Cucuera siempre estará abierta para ustedes. Gracias.